y bueno chicos hemos llegado al el tema de la vista del mar que está en la playa lorenzo ahí estamos con lorenzo paseando un ratito por este parque mira tiene mirador vamos por aquí a hacer este parque de john lennon al otro parque de john lennon por si te hemos ubicado tienen unas buenas muestras imágenes caminando con lorenzo claro si están tomando fotos yo también veo una foto por aquí Hay un skate bar donde se están dimitiendo los chichos Y aquí estamos en la baja de los domos Están valores esperando Están muy bonitos Estamos en los domos adentro La novedad, están muy bonitos Están muy bonitos Y varias cositas bonitas por acá Y otras cosas Están muy bonitas Aquí está la nueva Un nuevo grupo de perritos De diferentes estados Está curado Hermosas Masas En los meses limitados La evaluación Vamos a seguir en la nasa Que se repite Otras initiatives Están evaluando Best copper Estánigtán Suponectas Tuve ¿Pero qué Es Si 보� Otro también, por ahí, en la plaza. Un largo, del perro. ¿Qué es el? Un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, una posición de perros. ¿Qué es la presentación de los famosos? Un lugar, 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 un Y bueno chicos hemos llegado a